Mientras el primer ministro chino Li Keqiang se encuentra de visita en Alemania para impulsar los lazos bilaterales, las firmas chinas siguen comprando compulsivamente en Europa, hecho que levanta a la vez preocupaciones y esperanzas. Este no es el aeropuerto de Frankfurt, es el aeropuerto de Frankfurt-Han, una pequeña aventura empresarial que no genera beneficios y que además ni siquiera se halla en Frankfurt. Todo ello no lo convierte precisamente en un objetivo evidente para uno de los mayores compradores chinos de firmas extranjeras. El gobierno regional alemán de Renania-Palatina 2 se vio presionado para vender y aparentemente el grupo HNA vio en el aeropuerto una oportunidad de negocio. Los gestores son optimistas. Nos hallamos en el punto final de la iniciativa china de la franja y la ruta y creo que el proceso de venta del aeropuerto de Han llegó en el momento adecuado. Fue la oportunidad para convertir el aeropuerto en el punto final de la franja y la ruta. Los representantes de HNA se negaron a conceder entrevistas hasta que el acuerdo estuviera finalizado, dejando que fueran los responsables del aeropuerto quienes expresaran sus esperanzas. Según el proveedor de datos de Alogic, entre 2015 y 2016 la expansión del grupo HNA alcanzó los 11.600 millones de dólares en acuerdos mediante compras en los sectores de la aviación, la logística y el turismo. Recientemente la empresa se ha convertido en el mayor accionista del Deutsche Bank, a pesar del continuo aumento del escrutinio a compradores por parte de reguladores chinos y europeos. De hecho, no todo el mundo ha dado la bienvenida al acuerdo por el aeropuerto. Entre los críticos se encuentra el asesor contratado para revisar el contrato de compra. No existe riesgo para HNA. Pagan 50 millones o incluso un poco más a través de una firma de origen alemán, cumpliendo así con la ley alemana. Y reciben a cambio cerca de 80 millones de euros de euros de la nada. Wolfgang Hirn está escribiendo un libro sobre algunas de las mayores compañías chinas con el objetivo específico de corregir aquello que considera el mayor obstáculo. Muchas de las firmas son desconocidas, incluso cuando forman parte de la lista Forbes de las 500 mayores empresas del mundo. Supone un problema cuando vienen a Europa a comprar una compañía. Se generan multitud de artículos en los medios y todo el mundo se pregunta ¿quiénes son? ¿Es una compañía privada? ¿Es una compañía estatal? La esperanza en HNA es que el acuerdo prospere. Y quizás escritores como Hirn terminen escribiendo sobre ello. CGTN en español.